No estés No estés triste hermano Porque estás turbado Porque con nosotros Está Jehová No estés triste hermano Porque estás turbado Porque con nosotros Está Jehová Ya muy pronto Nos subamos Para el cielo Nos subamos más allá ¿Dónde está Jehová? ¿Dónde está Jehová? ¿Dónde está Jehová? ¿Dónde está Jehová? No estés triste hermano Porque estás turbado Porque con nosotros Porque con nosotros Está Jehová No estés triste hermano Porque estás turbado Porque nos subamos más allá ¡Vamos!